¿Qué es la corrupción? Y que ven por el bien de México. Una felicitación hoy por el Día del Médico, por favor. Muchas gracias. La estrategia contra la corrupción son como las espinacas, es la alimentación. Todo el mundo dice que son muy buenas, pero nadie se las come. Y así vemos, por ejemplo, con cosas que dependen de uno, ya no de la secretaria Areli, ya no del presidente Peña, ya no del presidente electo Andrés Manuel. Como por ejemplo, la voluntad de la transparencia individual. Reto que cuando se analizan seis años, uno tiene que ver para adelante también. Ya no lo que se hizo los seis pasados, sino que vamos a hacer para los seis que vienen. Uno, solo ejemplo, a manera de guisa. De los que participamos en las comisiones de vigilancia y de transparencia de esta Cámara, casi ninguno, por no decir apenas tres de los que estamos aquí, presentamos la declaración 3 de 3. Entonces, es bueno hablar de la transparencia en el ojo ajeno y no en el propio. Entonces, tenemos una tarea muy importante que caminar para poder hacer de este país algo diferente. Y digo porque parecía algo nuevo, pues yo me recuerdo desde 1982, Miguel de la Madrid Hurtado, habló de la renovación moral de la sociedad y ahí empezaron los temas. Ya había temas muy, muy, muy importantes en el tema de corrupción. Pero también en el Código de Hammurabi, y no hago referencias a columnistas que escriben algunos libros haciendo chistoretes del tema de la corrupción. Yo hablo de los temas que tienen que ver con la actitud del ser humano como tal. Y en ese tenor, en este diseño, que también los legisladores estuvimos involucrados, no solamente la decisión de si está completo o no el sistema nacional, está completo o no el sistema estatal. ¿Cuántas instancias más tendríamos que ver para poder solucionar un tema que tiene que ver con la actitud de la persona humana? Pues el tema no es fácil. Yo quisiera invitar a mis compañeras y compañeros diputados, como lo hicimos en otros temas, a tratar de pensarle bien cómo le vamos a hacer para este tratamiento, que fuera muy fácil para la corrupción, agua de tlacote. Pues para la corrupción, un magistrado especializado en esa área, muy experto. Y para esto otro, pues veamos que se haga con formato electrónico, aunque no haya estado. O hagamos un sistema de un padrón único de beneficiarios y como que pa' qué. Cuando los programas que se aprueban en este mismo Congreso modifican cualquier padrón único de beneficiario al final. ¿Y en dónde se va a poner el dinero? Pues que mejor que el padrón lo tenga hacienda. Pero es que es del Seguro Popular, pero tenía IMSS. Pero es que la ley de ingresos de un instituto nacional tiene nivel 10, bueno, pues que pongámosle el más caro, porque si ya está pagando, ¿para qué ponerlo dos veces? Pues hagamos indeducibles las cosas. Como verán, es un tema que es más complejo que lo que se pretende solucionar a través de esto que hasta ahorita parece un masacote y que muy pocas gentes lo tienen muy claro. Yo quisiera comentar puntualmente a nuestra invitada para que pueda platicarnos de este padrón único al que hacía usted referencia. Si realmente ya está, pero se ha encontrado en los estudios formales de investigadores para hacer política basada en evidencias, que se repiten mucho los nombres y hasta el 58 por ciento tienen similitudes, casi todos, ¿será la mejor instancia tenerlo en su secretaría o sería mejor tenerlo en Hacienda? En los países de primer mundo este tipo de padrones se encuentran en Hacienda, para que cuando alguien, hablando del sistema de salud, deje de tener Issste, porque en ese momento dejó de ser diputado y deja de tener Issste, pues al día siguiente ya tenga el sistema de protección social y salud. Para que con todos los trámites que hay que hacer, pues se reduce el gasto, se reduce la corrupción y se reducen los trámites. No debería estar en la función. Yo quisiera preguntarle de ese tema qué piensa usted. Y en el segundo me gustaría mucho que nos dijera qué acciones se han hecho para verificar en los órganos de gobierno, por ejemplo de los estados, en la única dependencia descentralizada que es salud, desde 1996. ¿Qué auditoría se ha hecho al representante de la federación en esos órganos de gobierno que toman decisiones sobre el presupuesto estatal y luego pareciera ser que es el estado el que no hace las regulaciones debidas? Dice la ley que en esos órganos de gobierno hay un representante federal de la dependencia. ¿Cómo revisa, cómo hace ese mecanismo preventivo la Secretaría de la Función Pública para verificar que lo asignado en los programas se haga de la mejor manera? Es cuanto. Gracias, compañero diputado doctor Jaime Ramírez y sobre todo gracias por recordarnos el Día del Médico que tantas cosas se hacen por nuestro querido México. Tiene el uso de la palabra la titular de la Secretaría de la Función Pública para dar respuesta. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, primero que nada coincido con usted en la felicitación a todos los médicos de este país, ya que hoy es el Día del Médico y soy hija de padre médico, médico militar que aún vive, tiene 94 años y me honro y gracias por la felicitación. Por otro lado, también el tema de la famosa llamada declaración de 3 de 3 que aún no está funcionando en su totalidad, pero ya tenemos la declaración patrimonial y la declaración de intereses. Yo le quiero señalar que en lo personal, yo desde el Senado de la República he sido una impulsora de que se transparente la información contenida en el sistema de Claranet y que sea accesible a la sociedad. Desde que me desempeñé con el cargo de Procuradora General de la República, publiqué la información patrimonial y de intereses, siendo que como Procuradora General de la República había la facilidad de no hacerlo por el cargo. Pero lo hice y ahora con mayor razón en la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, instruí que la información íntegra del sistema de Claranet fuera puesta también a disposición de la sociedad en datos abiertos para que su utilización pudiera ser posible por parte de la ciudadanía. De esta manera, los servidores públicos de la Administración Pública Federal rendimos cuentas y somos sujetos de escrutinio público conforme a las exigencias de la sociedad. Esto en cuanto al tema del Día del Médico, de la declaración patrimonial. Y ahora bien, ya en cuanto al tema de programas gubernamentales. Se hace en la Secretaría… Bueno, en primer lugar, otra coincidencia. Coincido totalmente y en la nueva propuesta de la ley, de modificaciones a la ley de la Administración Pública Federal, este tema del control y el seguimiento a los padrones se pasa a la Secretaría de Hacienda, que efectivamente es quien la debe de tener, para evitar duplicidades, porque quien tiene el Issste no debe recibir algún otro beneficio, programa social, en fin, para que ya toda la regulación esté en la Secretaría de Hacienda. Esto será trasladado en cuanto entre en vigor esta nueva ley. Ahora, con la información que tenemos al día de hoy en el SID, se elaboran confrontas entre diversos padrones de beneficiarios, con el propósito de identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos, así como para verificar que los beneficiarios de los programas correspondan realmente a la población objetiva definida en sus disposiciones legales y administrativas aplicables. Tengo una tablita donde vamos llevando y damos seguimiento a confrontas que se han hecho y donde nos hemos percatado en la Secretaría de la Función Pública que hay beneficiarios concurrentes. Una confronta entre el Seguro Popular y los padrones de derechohabientes del Sistema de Protección Social en Salud, hecha en agosto de 2017, hay de beneficiarios concurrentes 6 millones 415 mil 628. Otra confronta entre el Seguro Popular y los padrones de derechohabientes del Programa Social en Salud, hecha en septiembre de 2017, otros 6 millones. Confronta entre el Seguro Popular, en todas estas interviene el Seguro Popular, IMSS, ISTE, Pemex, ISFAM e IMSS Prospera, también tenemos esta, beneficiarios concurrentes, la de noviembre de 2017, también existen 8 millones. Confronta entre el Seguro Popular y los padrones de derechohabientes, diciembre de 2017. Vamos realizando todo esto la Secretaría de la Función Pública, que sí es una secretaría que trabaja y trabaja mucho, porque tiene muchísimos temas pequeños y muy técnicos. Confronta del Programa Pro Equidad a cargo de mujeres y una institución, es 61 concurrentes. Confronta de aspirantes a recibir subsidios para proyectos productivos correspondientes a una convocatoria de 2017, mil 149. Y así tengo documentados las confrontas que hemos hecho, que como lo señalé en alguna otra pregunta, al día de hoy tenemos 16, 20 confrontas realizadas. Entonces, un trabajo que tengo la certeza de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el año que viene lo podrá hacer con un mayor apoyo de todos los elementos necesarios. Gracias a la titular de la Secretaría de la Función Pública. Ahora le damos el uso de la palabra al diputado doctor Jaime Ramírez Ramírez para formular sus comentarios. Muchas gracias. Le agradezco mucho sus comentarios. Y decirle que usted y yo somos egresados, además de una universidad que tiene como lema ser un liderazgo de acción positiva, la Universidad Anáhuac. Pero yo quisiera comentarle, qué bueno que entienda, compañero, eso es muy bueno, es buena la comprensión. Yo quisiera comentarle que información que no sirva para tomar decisión no sirve para mucho. Le voy a dar el ejemplo con el que usted me comentó a punto de renovarle, el que la información a veces no es la que se necesita. Ahora, vamos a suponer que haya seis millones de personas con duplicidad con el Seguro Popular. ¿En qué momento se hizo la compulsa? Por ejemplo, en Guanajuato, que es un estado no tan complejo como Tabasco, como Oaxaca, que se llega al 70% de la población en dos horas en carro, pero que tiene 46 municipios y que 38 de ellos no hay seguridad social, aunque pagues impuestos. O sea, tú puedes tener seguro social, pero vives en Dolores Hidalgo, y es muy complejo que tengas sistema de salud. O trabajes como minero en el municipio de Jichú y tengas seguro social y pagues, pero ahí no hay servicios de salud. Pues sabete que la gente no es tonta. Esa gente trabaja y va al Servicio Estatal de Salud, que es el Seguro Popular. Entonces, esas confrontas que se hacen en la función pública, digo, obviamente el tiempo no alcanzó por lo que duró ella al frente de esta institución, pero sin duda, no dudo que trabajen mucho, pero ocupamos que esta gente que sabe y que entiende pueda accionar al resto del Ejecutivo, porque si no estamos hablando de microfragmentaciones. A mí sí me parece razonable el pensar que en el tema de transparencia y de corrupción hace mucho más falta también el sentido común, además de lo que marque la ley, que hay que respetar. Pero si la pregunta es, y el próximo año si hacen otra compulsa va a haber 6 millones más, y si va al Coneval van a encontrar 15 millones más que a lo mejor dicen no tener el Seguro Popular. Y para la persona que dice que ya lo entiende, soy egresado también de puras universidades públicas, con excepción del doctorado en la visión pública, que hice cuando estaba aquí en la Cámara anterior. Entonces, ser egresado de la Universidad Pública de una privada es correcto, pero tener ese gran compromiso de mejorar el país es compromiso de todos y no se puede hacer solamente dispendiando o dilapidando la fortaleza que algunas personas o algunas instituciones han hecho el bien por México. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.